Hola gente, bienvenidos a Alexsonic 2001 y hoy les damos un nuevo video Si no se dieron cuenta yo he hecho, he jugado desde hace tiempo en la parte de descripción Estos eran los videos originales de mi primera vez yo jugando, bueno parece Pero esta vez haré una remasterización, así que comencemos este juego porque todavía no tengo luz en casa Y luego que les avisé que viniera el huracán amarilla pues Bueno vamos a empezar el reset real, osea vamos a grabar real y voy a poner el nombre de 7 para este gameplay Voy a poner Bebo ¿Es correcto este nombre? Si Aquí empezamos Está en español tranquilos, no está en inglés como... Como López Buenas, soy Flavio y la Flor ¿Eres nuevo en este suelo? ¿A que si? Caramba, debes de estar muy confundido Es más, ¿por qué no leen ustedes en vez de yo leyendo? Bueno, leeré cuando sea necesario Estoy moviendo con las flechas ¡Vamos! Soy Flavio y la Flor Obviamente no voy a pillar Mira que sucede Eres tonto Ve hacia las balas No son amor Es balas Si, yo se Con tu carro señor Solo quieres verme sufrir Oh rayos Se fue y voló Hacia el carro Que criatura tan terrible Torturando A una alma tan joven Inocente Si tan Joven Oh no tengas miedo Mi niño Soy Torria Las guardianas De las ruinas Eres primer humano Que ha llegado Mucho tiempo Ven Te guiaré por Por lugar Por aquí Permite Permite Gente si estoy callado Es que estoy Cansadito Concentradito Pero Quiero que ustedes también leen Yo también debo leer No sé qué decir es eso Nervioso Porque estoy grabando Bueno Bueno como que ya me sé esto Lo que tiene es literalmente Jalar esta palanca Y no es el típico de Mira esta palanca Mira esta palanca Ah no No voy a confiar a dejarlo Pero eh gente Es que estoy así Muy bien Que se trata Que es este juego Bueno Este es un juego RPG Pero esto no es un RPG Pero esto no es un RPG cualquiera No es el RPG típico de Super Nintendo O algo así Esto es un O fan of fantasy No No es nada de eso Es Como dicen Un RPG muy Creativo No sé Pero Tiene tres finales Y yo voy a hacer Dos finales La neutral y la pacifista Porque la genocida No quiero ser la genocida Lo que tenemos que hacer Es hablar con este maniquí Hablas con el maniquí Punto 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 No se ve que tenga muchas ganas de charlar Toreal parece feliz contigo Has ganado cero De oro Ah muy bien Se te da muy bien Hay otro puzzle En esta sala Me pregunto si puedes resolverlo ¿Cuál puzzle? Bueno Puzzle significa rompecabezas Pero lo digo así Aquí tenemos Si tú ves esta rana Debes prestar Elogiar Elogiar Si no quieres matar a nadie Claro Franny no te entiende Pero se siente halagado De todas formas Dios mío Mira esa cara Has ganado Nada En el principio Es básico Y todo Chilling Pero cuando sigues avanzando Vas a ver una dificultad Tremenda Aquí no hago nada Me lleva la mano Si escuchas Un sonido afuera Es nuestro vecino Que encendió La planta Y está lavando algo Lo has hecho excelente Hasta ahora mismo Mi niño Sin embargo Tengo que pedirte Que lo hagas Algo difícil Querías que caminaras Al final De esta sala Por tu cuenta Perdóname por esto Ok Entre comillas Nos abandonó Y sale esta música De fondo O sea Quiere que Estaremos solos Somos un niño De nueve años No sé cuántos años Tienes tu mano Para mí Nueve Y Nos abandonó Una madre Una madre Nunca abandona Sus hijos No puede ser eso Así Y Entre comillas Y obviamente ¿Cómo va Esa columna? Saludos Mi niño No te preocupes No te he abandonado Nada De pila todo el tiempo Gracias por confiar en mí Que comprobar tu Independencia Debo entender Algunos asuntos Que tengo que dejar Solo un rato Quédate aquí Por favor Es peligroso Que explores Por tu cuenta Tengo una idea Te daré un teléfono Si necesitas cualquier cosa Llámame Bueno Sé bueno Y acuerdo Ahora Tengo un teléfono Tengo un teléfono Aquí Y puedo decir Hola Sobre de ti Llamar mamá O coquete Coquete Anyway Hasta ahora No tengo nada Mis estándares Pues mi nombre es Bebo Nivel 1 Vida 20 Ataque 0 Defensa 0 5 10 Arma Un palo Tengo un arma Que es un palo Arma Vendaje Te lo pongo Te lo pongo Tuve un mensaje Yo que sé Y me están llamando Hola Habla Toriel Yo habéis dicho que saliera a la habitación Hay algunos puzzles más adelante Que me gustaría explicarte Se me intenta solucionar Sobre de ti Se bueno De acuerdo Bueno Vamos a empezar esto Ah si Te restaura tu SP Bueno tu HP Depende Corre ya Esto Si está en color amarillo Esto significa que ya puedes perdonar Ya así Que sencillo Bueno Depende de enemigo que sea Aquí Cojo siempre Llevarte uno Si Guardas Un caramelo Llevas uno Te llevas el caramelo Te llevas otro caramelo Que desagradable Que Llevarte uno Te llevas otro más Te sientes como La Escorria de la tierra Que 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 los caramelo Me odian Llevas Otro caramelo Si Necesito más Has agarrado Demasiado Y Y Muy Rápido Los caramelo Se caen Des Desparaciéndose Por el suelo Caramelo Perdón Quiero que Ustedes me digan En los comentarios Si es necesario Agarrar Esos caramelos Una sola vez O no Porque me siento raro Elogía Se sonroja Rabbit Au Ah ya Has ganado Dos de oro Vamos a seguir La pregunta Más Como Frisk Llegó hasta ahí Y trepó hasta arriba Velozmente Se cree Max No No el nuevo El viejo Se cree Accenturbo Y llegó hasta arriba Hola Habla Toriel Por ninguna razón Particular ¿Cuál prefieres? ¿Canela O caramelo? Canela Si escuchar Una voz Fui yo Oh ya veo Muchas gracias Qué bueno Deja de llamar Hola Al Albro Toriel A ti no te Desagrada El caramelo ¿No? No ¿Por qué? Conozco tus Preferencias Pero Podrías Cara De asco Si te Encontraras En el plato Vale Vale Lo entiendo Por cierto Gracias Por tu Paciencia No Lo que tenemos que hacer Es empujar Y ¿Qué? ¿Dónde apareció La ología? Es el sonroja Lo elogiero El coqui Ya Desde oro Son dos Dos son cuatro Tengo cuatro Mone Hola ¿Tienes Alegr Alergia De nada? ¿Qué? ¿Por qué Lo pregunto? Curricidad Solo Porque Solo Por Curricidad Ok Esto suena Sospechoso Es el que te va a preparar Comida Si me está escuchando Unas voces Nos está dando consejos Se llama Un fantasma De la vida Aquí creo que Sé de memoria Gallete Si me pase No sé No sé Pero cuando Coloco los nombres O sea Tú sabes Tu nombre En el principio Yo puse Bebo Yo puse Alex Y me aparecen Enemigos No sé De la nada Y me dificultan Pero cuando Pongo otros Distintos nombres Me facilita No sé Si poner Bebo Me facilita Mucho Ah pues Creo que Pone la palabra Bebo Gano No 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 Vamos a hacer Unas preguntitas Primero Telefono Vamos a decir Hola A ver Tú ríe Solo quería Decir Hola Ok Bueno Hola Espero que Que eso sea Suficiente Para ti Sobre De ti Quiero Saber Sobre De ti Ah Alba Tú ríe Quieres Saber Sobre mi. Bueno, me temo que no hay mucho que decir. Solo soy una señora tontorrona que se preocupa demasiado. Coquetear. Qué adorable. Podría felicitarte en la mejilla. Seguro que encontrarás a alguien mejor que una mujer mayor como yo. Muy bien, hemos coqueteado lo suficiente. Quieto ahí, colega. ¿Qué me dijo? Ah, no. Es la piedra que me está haciendo. ¿Que me mueva? Vale, solo por ti, calabacita. ¿Quieres que me mueva un poco más? Bien, ¿qué tal así? Me he enviado. Vale, creo que lo he pillado. Ay, gracias. ¿Quieres que me quede ahí? Vaya trabajito, me estás dando. No es fácil cuando te pides las cosas. Bueno, vamos a dejar esta grabación por ahora porque no quiero que el video dure tremendos minutos porque este juego es contexto. Así que vamos a dejar esta primera parte aquí. Luego subo la segunda parte y espero que disfruten. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina